¡Ay, qué bonita estátua! Es la más grande de este universo. ¡Ay, no puede ser! Este es para subir, aunque no hay ninguna cosa que nos despermita. ¡Vamooos! ¡Mis leales! ¡Suscritos! ¡Sí! ¡Suscritos! ¡Sí! ¡Suscritos! ¡Ay, no puede ser desde ya! Somos enemigos desde pequeños porque está siempre en mi ciudad. ¡Ay! ¿Eh? Creo haber escuchado a alguien hablarme, pero bueno. Creo que ya es mucho mirar esta silla y creo que me voy a subir. ¡Ay! Aunque no alcanzo. ¡Ay! 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 Ok. Creo que este día estoy muy loco porque creo que veo algo en mi ciudad. ¡Ah! ¡Ah! De verdad había alguien ahí. ¿Quién eres tú? Se me hace que te conozco. ¡Ah! ¡Ah! Acuérdate de nuestra escuela. Tú siempre me hacías bullying nomás porque tengo besos. ¡Ay! Sí. Y usted me hacía bullying porque yo era de color verde. Estamos a mano. No. Yo. Tú siempre me hacías bullying. Yo era el buleado del salón nomás porque tú convencías a los otros del salón. ¡Ay! Sí. Es que tú también tienes que saber defenderte. No necesitas que los demás se defiendan. ¡Ah! ¡Ya sé cómo defenderme así! ¡Ja! ¡Ay! ¡Órale! ¡Mi turno! Aunque ya sé... ¡Mi turno! ¡Ah! ¡Basta! Creo que ya sé qué podemos hacer. ¡Oh! ¡Mira! ¡Ahí viene alguien! ¡Ah! 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 Sí. Creo que se llamaba... ¡Kiut! O algo así. No. Pues si quieres saber... ¡Ah! Ella estaba a punto de ser mi novia, pero por té... No fue mi novia. Y se llama... ¡Kiutmon! 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 Ven. Queremos saludarte. ¿Y quiénes son ustedes? ¡Ay! Con este punto de ser mi novia. ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Hace mucho que no nos vemos! ¡Sí lo sé! ¿Me recuerdas a mí? ¡Ah! Bueno... Bueno... Mmm... Son enemigos, ¿no? ¡Ah! ¿Se han dado cuenta? Hoy este... Hoy hay un nuevo juego. ¿Cuál juego? Sí. Uno que se llama Uno, que está en una esquina. ¡Hay que tener un duelo! Sí. Sí. Estoy de acuerdo. Mmm... Bueno... Hay un... Hay un estadio. ¡Por allá! Estadio Central de Juegos. ¿Eh? ¿No hay nadie? ¿En serio? ¿Eh? ¡Ay! ¡Son clientes! ¡Hola! ¡Hola! ¡Yo! ¡Nosotros venimos por un... 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 Un estadio. ¡Sí! ¡Ok! ¡Vamos adentro! ¡Vamos adentro! ¡Vamos! ¡Pasen, por favor! ¡Ándale! ¡Pasémosle! ¡Primero las damas! ¡Ay! ¡Yo quiero pasar primero! ¡Es un mal educado! ¡Ay, sí! ¡No digas nada! ¿Qué es? ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Y les regalan esto! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Es un collar! Pero está muy grande. ¡Ok! ¿Y... ¿Ustedes tienen un juego que se llama Uno? Mmm... ¿Cómo usted supo? Es el nuevo. ¡Ah! Es que me lo platicó esa amiga. Se llama Curemon. Si quiere darle un saludo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, muchachitos! ¡Eres una vez! ¡Éramos a punto! ¡Solo que creo que estamos viviendo casi! ¡Jajaja! 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 ¿Y nos puede explicar de qué trata el juego para saber jugar? ¡Jajaja! 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 ¡Ten cuidado, señorita! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vamos a hacer un ejemplo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Bueno, lo haremos con las listas cartas el ejemplo. ¡Muy bien! ¡Hable, maestro! ¡Ay! ¡Lo siento, señorita! Bueno, lo que vamos a hacer es Voy a ver esto claramente Hago de cuenta que usted está peleando contra... ¿Cómo se llama? Yo me llamo la jirafa Y yo me llamo osita Ah, pues claro, usted tiene que ser Este parece una jirafa Y usted también Ok, era el ejemplo para comenzar a jugar Estoy emocionada por jugar este nuevo juego Es que haz de cuenta Si él pone este, tú vas a tener que tomar tus dos cartas de la baraja Oh, las tengo que tomar y qué más va a pasar Y luego tiene que poner otra carta Y así Y si tú pones un 7 Y luego el osito pone otro 7 No digas que es trampa Porque puede ponerse uno de... Sea número o color Oh, creo que ya voy a entender No creo que se trata del color o el número, ¿cierto o no? Y cuando pones esta, tomas cuatro cartas de la baraja Y hay otra que está... Como por aquí, mira Aquí hay como de comer cuatro y eso Pero hay una que no es de comer cuatro Que nomás tiene un círculo Y salen nomás los colores Solo si tiene este círculo Es que tienes que tomar ¿Ya entendieron? Claro que sí Sí, ya entendimos Ahora comencemos a jugar Bueno, tendré que poner el micrófono Bueno, vamos a empezar ¿Qué estará aquí? Por favor, señorita Venga para acá Comiencen Ok, pero tendremos que baraje a las cartas Oh, miren, allá hay una Y una pregunta ¿Cuántas cartas le tendremos que dar a cada jugador? Ocho ¿Ocho cartas? Está bien Comencemos ¿Las podrías repartir, querido amigo? ¿Ah? ¿Por qué no respondes? Ah, pero si eres mi amigo Comencemos a repartir Duelo Ok, ahora voy yo, ¿verdad? ¿Aquí qué cartas voy a usar? Y así voy a usar esta carta Es un eliminador Y luego voy a usar esta otra carta Es un comarín tomaroso Tienes que agarrar dos cartas Vemos Y como no puedes poner hasta que yo ponga Pues sabes que voy a usar ¿Qué carta voy a usar? Oh, esta está bien Y es todo ¿Cuál es de estas? Todas estas cartas Utilicen Oh, esta es buena Yo pongo esta Ok ¿Ahora yo cuáles voy a usar? Ay Tengo un cinco Oh, ¿qué tal que voy a usar este? Ahora voy a usar este cinco Yo cuáles Yo cuáles Yo cuáles Ay Yo sé Yo no sé cuál poner Pero encontraré Muy bien Esta es buena Esta Ok Ya sé cuál voy a usar Aquí Esta estará perfecta ¿Cuál utilizaré detrás de esta? Esta No Ninguna de estas cartas me sirven Tengo que agarrar cartas de la baraja ¿Esta te sirve de la carta? Claro que sí Ponla Y es todo ¿Cuál utilizaré? Este Claramente Sigues Ok No, no tengo cartas Ya Claro que sí Ponla Ahora vas tú ¿Cuál pondré? ¿Cuál pondré? Sí Esta ¿Sigues? Sí Voy yo Ninguna de estas me sirve No Pero dámela No Pero dámela No Dame otra Sí Dámela Y ahora Y ahora que tengo la carta Super Poderosa Ya podré ganar Cuando use esta carta Será invencible Juego esta carta Toma cuatro Demasiado Y como tú no puedes poner Yo tengo que poner ¿Y sabes qué carta voy a colocar? Pues voy a usar esta Eliminador Y como no puedes poner hasta que yo ponga Voy a usar esta carta Esta carta será perfecta Cinco ¿Cuál de estas utilices? Estas Estas Todas Me sirven Estas Son perfectas Esta Es Perfecta Yo Pondré Este Reversa Y este Tres Sigues Facilísimo ¿Qué estará pensando? Bueno Primero tenemos que ver Y pensar Bueno ¿Cuál pondré? Esta Esta si la pongo Pondré yo color ¿A qué color cambias? Amarillo No tengo Pásame Cutemon ¿Y por qué yo siempre? Pome Dos Ok Gracias Más Genial Esta carta Me va a servir Ahora voy a poner Este Toma Dos Y como no puedes poner Carta Yo tengo que poner Y voy a usar este Estas Estas son las dos cartas Que me salieron Son perfectas Me ayudarán Pero primero Tengo que echar Alguna ¿Sí? Sí ¿Sí? ¿Eso está bien? Sigues tú Ok Pásame cartas Cutemon No Dame más Dame más Dame más Dame más No ¿Sí? Uso este Bueno Sigo yo Pondré esta Quirafa Sigue esto Ok Oh Puedo usar esta Carta Usaré esta Carta Comodín Y lo cambio A azul Oh No tengo Utilizaré Ese Yo coloco ¿Y a qué color? A color Amarillo Ok No tengo Voy a agarrar cartas Genial Puedo usar esta Pero uso esta reversa Le hago este amarillo Yo Pondré Sí ¿Qué es? Ya tengo Es más Tú Ok Pondré Es Yo Puedo ¿Verdad? ¿Qué tenéis Estos Estos Está Más Tú Gané ¿Cómo? Es Sencillo ¿Dónde estás Dos Y ganaré? Bueno No tanta emoción Primero Es acabar Con él Ya ¿Dónde? Sí No 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 Y el ganador Es el osito Hurra ¿Por qué Perdí? Yo tenía Que ganar Yo soy uno De los mejores Porque Perdí No pasa nada Ganarás Alguna vez Su premio Por ganar Este juego ¡Cuteman! Ven Ven A comer 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 Ok Que bueno que has ganado Osito De todas formas Tienes razón Algún día ganaré Y las personas Pierden de vez en cuando Y no siempre ganan Ven Te damos ¿Cómo? ¿Va a narrar? Agarrar Mmm Mmm Saberico Aquí Mmm 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 Que rico esto Ay 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 Ya me sigo ya A ver Quiero ver Cómo es Uy Está bien rico Quiero estar Mi novedad Sí Ay Cosas románticas Algún día tendré Un amor así Bueno Mmm Qué rico Verdad que sí Sabe rico Ah Oigan ya sé Qué tal que si les traigo Un dulce especial Sí Ok Ahorita vengo Pero primero voy a guardar Las cartas ¿Me da permiso señor? No Porque las autoridades Lo recogerán Ok Está bien Ahorita vengo En la casa de la jirafa Oh Aquí están Está completamente vacío Ok El de acaro Mmm A ver ¿Cuál de estos hermosos dulces Voy a sacar? ¿Eh? ¿Eh? Ositos Ok Me llevaré esas Ya llegué Osito Espero que los disfrutes Ositos 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 Para ti Vamos todos a cubrir Esperen Esperen Que me van a dejar A mí Y a mí Bueno ¿Me van a dar o qué? Métete Ok Gracias El verdadero valor Del jugar No es ganar Sino divertirse Con tus mejores amigos Continuará Em No es ganar